Ya arranca este emocionante partido aquí, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¡Vibre el estadio, el canto de la espiada! ¡Arranca el encuentro! ¡Arranca el encuentro! ¿Cómo te tienes? ¡Buena oportunidad para el equipo! ¿O tiene la posesión? ¡Reviéntela! ¡Va directo mano a mano! ¡Viva! 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 ¡Acá, pasa pelada! ¡Aquí, aquí, aquí! Sigue todo en empate. El último 60 segundos para el descanso. El último 60 segundos para el descanso. Un tanto para reducir la diferencia. El último 10 segundos para el descanso. 5, 4, 3, 2. Para el talón desde el primer acto. Peleadísima se viene la mano entre estos dos equipos. Tenemos cómo sigue esto en la segunda mitad. ¡Vamos a comenzar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Milquénito en 60 segundos este partido! ¡Esta puede entrar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cierre el fin en 30 segundos! ¡Vamos que podés amigos! ¡Ah! ¡Pero no se puede creer lo que salgó este muchacho! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Eso no se termina! ¡Porque hay alargue! ¡Con este toque comenzamos nuevamente! ¡Gol! ¡1 a 0! ¡Gol! ¡1 a 0! 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 Un gol de Consuelo Ya 5, 4, 3, 2, 1 Se terminó la primera parte No se vayan Que ya volvemos con el segundo tiempo Arranca de nuevo el fútbol Tiene aquí Deja aquí Larga, una primera crítica 30 segundos para empatar Adentro no más Y baja poquito de terminar el partido Emocionante Queda otra no más Nos vamos a los penales El jugador se anima al primer penal ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!